¡Hola amigos! Hoy haremos un panda muy kawaii que se puede usar como florero o también como maceta. Paso 1. Untar con aceite el tablero y hacer la base. Paso 2. Hacer el hueco para el drenaje. Paso 3. Cortar una botella de 3 litros a 12 centímetros, llenar con arena y colocar sobre la base de concreto. Paso 4. Primera mano de concreto. Paso 4. Primera mano de concreto. Paso 5. Primera mano de concreto. Paso 5. Primera mano de concreto. Paso 5. Colocar un globo o una pelota para la cabeza y dar una primera mano. ¡Suscríbete al canal! Paso 6. Después de una hora, le vamos a dar la segunda mano del concreto. Paso 7. Después de una hora, le vamos a dar la segunda mano. Ahora más, dar forma al cuerpo del oso. Paso 7. Después de una hora, le vamos a dar la segunda mano. Paso 7. Después de una hora, le vamos a dar la segunda mano. Paso 7. Después de una hora, le vamos a dar la segunda mano. Paso 7. Después de una hora, le vamos a dar la segunda mano. Paso 8. Colocar concreto semiduro para los brazos. Paso 8. Colocar concreto semiduro para los brazos. Paso 9. Colocar con concreto semiduro y formar con un tubo de PVC de 2 pulgadas. Paso 9. Colocar con concreto semiduro para los brazos. Paso 10. Colocar concreto semiduro para las orejas. Paso 11. Colocar con concreto semiduro para los brazos. Paso 11. Colocar con concreto semiduro para los brazos. Paso 11. Colocar las patas. Primero untarlas con concreto aguado. Paso 11. Colocar con concreto semiduro para los brazos. Paso 11. Colocar con concreto semiduro para los brazos. Paso 11. Colocar con concreto semiduro para los brazos. Paso 11. Colocar con concreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso 12. Tallar los brazos. ¡Suscríbete al canal! Paso 13. Tallar las orejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso 14. Hacer la boca de la maceta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso 15. Al día siguiente, retirar la pelota o el globo, dejar secar y luego pintar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!